Este es el Parabriza Classero de un Mercedes MIS, año 1963, en un 2.20s, por aquí tengo las fotos del Mercedes, lo conseguí y es la que me guía, les voy a mostrar, muy curvo, como se llama en un panorama, esta la otra punta, en perfecto estado no tiene ningún utilizador, y lo abriendo y también tengo el asignador, el motor de limpiaparabriza, y la dirección hidráulica, pero sin la bomba hidráulica, está la dirección, eso lo voy a mostrar también en este aviso. Gracias. 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 Gracias.